Nosotros seguimos en esta fiesta de la rabia aquí en el Estadio Azteca Y las emociones están... Nada más, suéjense ¡Cumbia aquí! A ver, como que no me quedó claro a qué grupo están apoyando ¡A Cumbia aquí! Entonces, ¿cómo dice? ¡Cumbia aquí! ¡Cumbia aquí! A ver, a lo mejor les dice falta que les dé cuerda A ver, dale cuerda, dale cuerda Pero, ¿sabes qué? A ver, ya, grítale, grítale ¡Cumbia aquí! Sí, tenía razón, había que darle cuerda ¡Vayan casita! Diviértanse porque vienen estos muchachos que van a prender a toda la racita. Y el grito de batalla de ellos es... ¡Ellos son los cumbia kids! ¡En la fiesta de la radio! ¡Mexico! ¡Están listos! ¡Ellos son los peines! ¡Están listos! ¡Ya llevó tu parte de nuevo! ¡Uf! ¡J thsk! ¡Y en 223! ¡ lu cuamen y miren! ¡Los barmas! ¡Los barmas! ¡Los vasappelle登 sürerde. ¡Por la fama! ¡One, two, three, four! ¡No sé cómo te debes a descarte en esa forma y salir así! ¡En mis campos, todo en alejante, sin pelados, no sigo! ¡No sé cómo te debes a descarte en esa forma y salir así! ¡En mis campos, todas las mujeres a las series, no bailes con! ¡No sé cómo te debes a descarte en esa forma y salir así! ¡No sé cómo te debes a descarte en esa manera y salir así! ¡No sé cómo te debes a descarte en esa forma y salir así! ¡Bravo! ¡Mques por la vida! ¡Qué52 Select! ¡Gracias! Así, yo recuerdo que la razón era de ser muy normal ¡Hey, pa! ¡Wishley, Pachupo! ¡También te regañaban! ¡Hey, pa! ¡Bailabas nunca bien! ¡Les quiero rebotar! ¡No! 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 Ya verás que estoy tan loco por ti cuando te voy a venir no sé ni qué decir te lo encuentro la manera de decirte lo que siento, que tengo un nudo por dentro que de momento es morir, ORESS yo voy siempre detrás de ti para ver si estoy aquí pero me parece le llamo con tu camino Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente contigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Conmigo, niña, quiero pasarlo sin llana Ya sé que eres tú, la niña de al La que me tiene mal, con la que quiero estar Todo lo que pido, si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo, por favor, es el delito Todo lo que pido, si quieres ser atrevido ¡Ey! 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 Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por alguno de tus besos ¡Buenos arriba! Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Lo que has disimulado, si en mí también has pensado Vente contigo, que yo me desespero por alguno de tus besos Vente contigo, que yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Lo que has disimulado, si en mí también has pensado Vente contigo, que yo quiero ser contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú me fascinas Mi dulce niña, tú me fascinas Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días ¿Verdos? ¡Chocodate! ¡Quince, se limpia! ¡Se la sabe! ¡Ven aquí! ¡Presenta! ¡Ven aquí! ¡Quince, se limpia! ¡Quince, se limpia! No voy a dejar, pasa lo que tú tienes que mirar Oh, oh, oh Sabes a chocolate Sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar No sé qué, no sé qué te quiero besar Música, no sé qué te quiero besar Oh, oh, oh Cerca de ti, yo solo quiero bailar Quiero una orquesta que se ponga a tocar Bum, 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 bum Sabes a chocolate Sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar ¡Escreva la canción, como estás cantando! Tu cuerpo de mujer Dejada a tan solas No pare la música de sonar 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 ¡Choc-o-la-te es lo que yo quiero! ¡Tal mamacita eres todo lo que yo quiero! ¡Si viento conmigo, sabes que me desespero! ¡Claro! 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 Sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar ¡Claro! Tu cuerpo de mujer Dejada a tan solas No pare la música de sonar 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 Quiero bailar Quiero bailar Los Cumbia Kings Muy contentos por la respuesta del público Cantaron, bailaron con nosotros La pasamos súper y ojalá se repita todos los años